Muy bien, para quienes no se conectaron ayer me voy a presentar, soy diseñadora de moda, estudié la carrera, me llamo Melina y el día de hoy vamos a ver la continuación de la clase de ayer, o pues la plática de ayer que fue la de transformación de residuos en aplicaciones de indumentaria. En esta ocasión o el día de hoy vamos a ver la aplicación de estos residuos para tintes naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos entintar ya sea nuestras fibras o nuestras telas o alguna frenta que ya tengamos con algún residuo vegetal que tenemos en la cocina o comúnmente. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. Correcto. Voy a seguir. Es indispensable que tengamos las elecciones en cuestiones de nuestras fibras, ¿no? No sé si muchos sepan que solo se pueden pintar en fibras naturales, ya que con algún tipo de poliéster o algún tipo de otra composición que tenga nuestra tela, aunque tenga el 80% del algodón, a lo mejor no se logra entintar de la manera más adecuada. Es indispensable que sea una fibra natural, ¿qué quiere decir esto? Que puede ser una tela de lana, de lino, de manta, de seda o de algodón. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo bien? Correcto. En las secciones indispensables tenemos que saber que cuando utilicemos una fibra, ¿alguno de aquí trajo alguna fibra o tenga su tela ya a la mano o logró encontrar o decidir qué tela va a utilizar? Yo voy a utilizar unos pedacitos de tela de algodón y aparte fibra de banano y chambira. Muy bien, Carla, muchas gracias. Me gustaría mucho que cuando lleguemos en el punto nos enseñes un poco de la fibra del banano. Ya. Muy bien, ¿alguien más tiene su fibra o su tela o la prenda? Nadie? Ok. Es muy importante que ante las fibras, muy bien, sepamos de qué trata o de cómo está dividida, ¿no? Si vamos a utilizar lana, lino, manta o seda, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué? Porque cada fibra natural o cada tela natural proviene ya sea de celulosa o de proteína. ¿Alguien me puede decir la diferencia entre cada una? No sé si estoy en lo correcto, pero celulosa creo que proviene de fibras vegetales y la proteína de animal. Correcto. Muy bien, Carla. Perfecto. Bueno, si les pregunto esto es para que hagamos un poco dinámica esta charla y que, pues, como por ejemplo Carla, que participa y aplica un poquito de, o se saca de duda al hacer este tipo de interacción, ¿no? Precisamente por eso los pregunto, porque a lo mejor hay personas que sí saben y les gustaría como participar o si les da pena lo pueden escribir en el chat, pero la idea es que también participen y no solo yo hablo, ¿no? Muchísimas gracias, Carla. El peso. ¿En qué parte vamos a hablar de esto del peso? En esta sección es necesario tener una báscula. Una báscula puede ser una báscula de cocina, ¿no? Yo utilizo una parecida a esta o puede ser una báscula de precisión que se utiliza mucho para joyería, ¿no? Son un poquito más chiquitas y a veces, muchas veces es la más adecuada para utilizar en tintes naturales. Si se van a dedicar 100% a esto, si van a comprar una pesa o una báscula, la mejor, perdón, una báscula, lo mejor que compren es una de precisión. Porque a veces, muchas veces esta te da un peso como generalizado, no te lo da exacto y bueno, pues es, pero estas también son funcionales o las que se parecen a estas. En caso de que algunos de ustedes no tengan por el momento la báscula, no importa, ahorita solo meramente vamos a hacer una experimentación y pues lo vamos a hacer al tanteo. Bueno, en algunas de las telas no las pueden vender por kilos o por metros, pero es muy importante que aunque nos den los gramos en la tienda, porque muchas veces vamos a la tienda y pedimos, me da medio kilo de tal tela porque existe, pues es muy importante que aunque nosotros vayamos a intentar, es importante pesarla en nuestra báscula. ¿Hasta aquí todo bien? Muy bien. Sí, todo bien. En la longitud, ¿es necesario medir el metraje de tu tela o de tu fibra? ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante que ya sea que lo midamos en metros, en lo largo de la tela, o nuestra fibra, que muchas veces puede ser un hilo, ¿no? Por ejemplo, aquí en mi ciudad o en mi región, utilizamos muchísimo, se utiliza mucho la fibra del enequén y viene de una manera como en mi lava. Entonces, si alguien va a utilizar, por ejemplo, el banano, que todavía no entiendo muy bien cómo sería la forma de este banano, pues ahorita que nos enseñes, Carla, podemos saber si es un filamento o es una tela como tal. Muy bien. Y también nos hablamos un poco de la base. Como les dije, es muy importante que desde que tengamos nuestra lección de tela o de fibra, tengamos muy en cuenta que si es de celulosa o de proteína. Y para que se les recura un poquito más fácil o hacerse familiaridad con la palabra, pues cuando comemos definitivamente, cuando nos mandan a una dieta o cuando sabemos que estamos haciendo mucha carga en nuestro cuerpo, necesitamos proteína. Y toda la proteína generalmente los nutriólogos te la encargan de algún animal, ¿no? Actualmente existen vegetales que te pueden dar esta proteína, pero yo creo que cuando hacen familiaridad con algún tipo de palabra, pueden recordarlo más rápido, ¿no? Y pues la celulosa proviene de todo tipo de vegetal. En caso de los residuos de celulosa, la mayoría de estos que tenemos en la cocina, precisamente como hablamos de vegetales, van a ser de celulosa. Entonces probablemente no necesiten acordarse mucho de las fórmulas que vamos a ver el día de hoy, pero pues aún así se los voy a dejar por si tienen alguna pregunta. Muy bien, nos vamos a la preparación de fibras. Como les dije ayer, no sé si todos se conectaron o no se conectaron. Sí va a estar en línea la clase de ayer, pero pues sí, de una vez tienen todo, hay que aprovechar el tiempo. Y como les dije, es muy importante que ustedes laven o limpien sus fibras previo a que entinten. Por ejemplo, si hoy solo van a hacer una experimentación, no importa que no lo hayan lavado, pero es muy importante que tengan el lavado con agua jabonosa, muy buena agua jabonosa, y que de una manera se lave todo previamente a usarse. Entonces, es preferente o es preferible que cada uno lave días anticipados de que van a utilizar la prenda. ¿Por qué? Porque de esta manera, ya que se lavó muy bien, se secó, y de alguna manera es mucho más fácil pesar y hacer la experimentación. No es lo mismo una tela o una fibra húmeda o recién lavada, el peso va a variar muchísimo cuando esta fibra o esta tela está mojada. Entonces, hay que tomar en cuenta que si van a hacer el lavado, tienen que ser días anticipados o hasta 24 horas antes. La otra cosa que es muy importante, las fibras deben estar separadas por tipos. Por ejemplo, Carla el día de hoy nos trajo el banano y nos trajo el algodón. Es muy importante que ella separe estas fibras. Yo traje, yo hoy, el día de hoy lo voy a hacer con manta y lo voy a hacer con algodón abierto, con fibra abierta. Entonces, es muy importante la separación de estas fibras. Dejar que todo sea, que se enjabone muy bien y es preferente o es más efectivo que la tela o la fibra se limpie muy bien precisamente por todos esos procesos industriales que pasan, más el flete, más el acomodo que se lleva en una tienda. Es mucho mejor dejarlo toda la noche o hasta 24 horas en el agua jabonosa. Tampoco lo vayan a dejar una semana porque el agua ya no se, o sea, probablemente ya no sirva, ¿no? Si estoy hablando, a ver, alguien me puso algún en el chat. El encuentro de ayer, podemos ver la línea, sí, se puede ver en línea. Y bueno, el mordentado. El mordentado viene de la palabra francés morder. Y se dice de esta manera, ¿por qué? Porque hace la fijación del textil o del textil con el tintado. Muchas veces, a mí me pasaba al principio que yo entintaba solo con el tinte. No hacía el proceso del mordentado, solo lavaba y solo entintaba. Y sí, va a ver muy bonito y aún así va a agarrar el color, pero en cuanto ustedes lo laven o lo saquen al sol, definitivamente ese color se va a volver casi casi el color original en el que venía la fibra, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el mordentado. Si el día de hoy solo van a hacer la experimentación para tener un poquito más de familiaridad con el tema, pues no importa. Pero siempre es muy importante hacer el mordentado. Si no se hace este mordentado porque simplemente lo quieren nada más para ver si agarra el color o no, está bien. Pero si ustedes van a pensar a tener, por ejemplo, vender o hacer los aplicativos a ciertas telas, es muy importante que no se salte en este proceso. Actualmente existen sales que no son tan danuñas y son menos inocuas de las que existen en la industria, ¿no? No hablo de los tintes tóxicos o industriales. Hablo de tintes que también se utilizan de manera vegetal o de manera natural y aún así son sales que son danuñas tanto para el agua que utilizamos como para el medio ambiente. Las que no son tan danuñas y son más inocuas son el alumbre potásico que existen otros que podemos utilizar de cocina, que puede ser el vinagre blanco, la sal y si no me equivoco, el, el, se me olvidó el nombre. Ahorita se los digo más adelante. Bueno, entonces, ¿hasta aquí tenemos alguna duda en el mordentado? ¿Todo bien? Una pregunta, ¿qué nomás se puede utilizar para un mordentado y por cuántas horas? ¿Cuál sería el tiempo más apropiado para dejar la fibra en mordentado? ¿Y qué productos nomás utiliza? Ok, el producto, el tiempo, ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos poco a poco, Carla. El tiempo, pues, es dependiendo también del metraje y del peso de la tela. ¿Qué también tiene mucho que ver? Es muy importante que sepamos que se pueden hacer los mordentados con muchísimas fórmulas o ponen muchos aditivos diferentes. Sin embargo, el que menos inocuo, por ejemplo, es el alumbre potásico, el ácido cítrico y existe otro que se utiliza mucho en la cocina que por el momento se me fue, pero no muchos lo pueden conseguir, porque muchas veces lo confundimos con el que esponja el pan. Entonces, no se los quise añadir debido a que no lo vamos a necesitar, pero muchas veces se utiliza ese para hacer un tipo de mordentado. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de este. ¿Sería limón, sal o bicarbonato? ¿Esas tres cosas se podría utilizar para el mordentado? ¿Juntas o una por cada experimentación? No, no vamos a utilizar ninguna de estas, porque en este momento no las vamos a utilizar. En primera, la sal no es tan efectiva, la sal de cocina no es tan efectiva, sí es efectiva para experimentación, pero si ustedes lo van a llevar a cabo para vender o para utilizar y quieren que su tinte dure, no sé, meses, no es muy viable que utilicen la sal. El bicarbonato, lo que sucede con el bicarbonato es que puede cambiar el pH de su tinte. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces el agua que utilizamos para entintar, que es el agua de la llave, el agua de paso, cambia dependiendo del pH de la región en la que se encuentre. Por ejemplo, yo que vivo cerca de la costa, el pH del agua es muy diferente a los que viven en el centro de la república. Entonces hay que tener en cuenta que ahorita vamos a hacer una experimentación muy básica, no nos vamos a ir a palabras químicas y a palabras un poco más extensivas, porque ya es algo mucho más extenso. Ahorita vamos a hablar de algo muy básico, que ustedes empiecen a tener como esta interacción con los residuos y empiecen a familiarizarse de qué podría ser funcional y qué no podría ser funcional. Muy bien, nos vamos con estos y pasamos a la parte de la fórmula que es muy importante. Para la fórmula y lo que tenemos que aprendernos es que siempre es el 10% del peso de la tela o de la tela total o de la fibra total o del hilo, ¿no? Siempre el peso, por ejemplo, si mi tela, no sé, por ejemplo, Carla, si tú pesas tu fibra del banano y resulta que pesa 10 kilos, ¿cuánto crees tú que de alumbre potásico le vas a añadir? O sea, un 10% por ahí. ¿Ok? Muy bien. Ok. ¿Y cómo vamos a hacer la preparación de este mordentado? No, Angélica. Lo que les mencionaba en un principio que era la tela seca. Todo es seco. Por eso, precisamente, cuando les digo que hay que lavar la tela días previos o previamente, es porque cuando su tela está húmeda va a cambiar totalmente el peso total. Siempre es la tela seca. Y ya limpia. En la preparación del mordentado. Para que tomemos en cuenta la preparación del mordentado, que era lo que nos preguntaban, todos tenemos esa inquietud y queremos saberlo ya, ¿no? Pues miren, es muy fácil, es un poquito, va a alargar el proceso del entintado natural, pero de alguna manera vamos a saber que nuestro tinte va a durar mucho más. Simplemente vamos a seleccionar la fórmula del mordiente que vamos a utilizar, ¿no? La vamos a hervir y le vamos a dejar unos minutos ahí hasta un momento que se diluya muy bien. ¿Y cómo lo voy a saber? ¿O cómo voy a saber cuando ya está 100% homogéneo? Cuando veamos que ya no hay ningún tipo de residuo en nuestra agua hirviendo. Es muy importante que ustedes no pongan la cara totalmente sobre todo el vapor que va saliendo del agua caliente porque muchas veces o muchas personas se les irrita muy fácil la cara o los ojos. Entonces, para evitar ese tipo de problemáticas, lo mejor es hacerlo a cierta distancia con mucho cuidado y que vayan diluyendo con una palita de madera poco a poco. Una vez que ustedes ya están seguros y ya no tienen ningún residuo, vayan a añadir sus fibras o sus telas. Muy bien. Recuerden que sus fibras y sus telas en este punto están limpias y no van a importar la cantidad del agua, siempre y cuando ustedes puedan tener un movimiento libre con sus telas. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan irlo moviendo como tal cual, como si estuvieran haciendo unas topas. ¿Por qué? Porque de esta manera van a poder tener todo el entintado o va a quedar toda esa parte del mordentado, perdón, en el textil. Porque muchas veces el textil se arruga y si solo le movemos tantito, ciertas partes que están arrugadas no va a llegar el mordentado al 100%. Entonces, lo que tenemos que hacer es que llegue súper bien en toda la tela. Y en este punto, y precisamente por lo que no lo vamos a hacer el día de hoy, es porque se deja calentar una hora o que hierva una hora. Por ejemplo, si alguien tiene una cocina que su estufa calienta muy rápido, lo mejor es que lo tengan a un fuego de bajo a medio. Nunca lo tengan de fuego alto porque lo más probable es que va a ser tanta ebullición que probablemente rebose su agua o su mordentado con el agua. Y cuando ustedes quieran regresar a la hora continua, a lo mejor ya no tienen esa cantidad de mordentado porque ya se desbordó. Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta y que controlemos mucho el fuego en el agua. No vaya a ser que también se les queme todo el agua y no se den cuenta y de alguna manera se queme también su prenda, ¿no? ¿Hasta aquí quedamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿Nadie? Correcto. Bueno, ¿alguien escribió? No. Ok, gente. En el remojo o al momento de remojar. Es muy importante dejar remojar el agua con el mordiente todas tus fibras una noche antes o dos horas antes. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a mejorar o de alguna manera vamos a tener nuestro mordiente 100% efectivo. No enjuagar, no lavar después de este proceso. muchas personas lavan sus prendas después del mordiente. Tómalo en cuenta que probablemente el mordentado sí puede ser que el mordentado ya tenga, ya esté dentro de la fibra pero con muchos jabones cuando el momento de lavar van a evitar, van a quitar todo eso que ya, pues que ya se hizo durante la hora en el mordentado, en el agua con el mordentado. Por eso es muy importante que no lo enjuaguemos y no lo lavemos. No, tampoco se enjuaga 100% solo con agua, simplemente lo dejamos así húmedo como está y nosotros ya tenemos previamente el peso de nuestra tela normal. En adicionales, si van a mordentar todos sus textiles previos, lo pueden meter al refri, si tal cual, no sé si han escuchado que muchas personas lavan sus jeans metiéndolos al refrigerador o al congelador y simplemente con eso ya está limpio. Efectivamente, lo único que tienen que hacer es envolverlo y guardarlo en el refri. Hay que tomar en cuenta que tienen que envolverlo de una manera que no se exponga con alguna comida que puede ser que ya se esté echando a perder o puede ser que esté abierta o con algún algún tipo de fruto, ¿no? Es importante que ustedes tengan una separación en el refri especial para sus telas mordentadas. Si ustedes deciden congelarlo, es muy importante descongelarlo un día antes porque muchas veces el hielo se queda pegado en la prenda y cuando queremos entintar puede quedar veteado. Voy a ir avanzando y conforme existan las dudas pueden hacer, darle clic para levantar de manos y aclarar dudas o simplemente escribirlos en el chat. Y ahorita vamos a hablar de los residuos aplicados en indumentaria en cuestiones de teñido que podemos teñir con residuos vegetales que tenemos en la cocina, residuos comunes o residuos de oficios. Cuando digo residuos comunes pueden ser del día a día que tanto pueden ser en la cocina como pueden ser algún tipo de oficio. ¿Y por qué les digo esto o por qué me gusta como que resaltar esto? Porque a veces nos centramos tanto en la cocina porque es lo que está de moda ahorita todo el mundo cuando fue pandemia todo el mundo habló de los tintes naturales hechos en casa, de la biofabricación hecha en casa pero no nos damos cuenta que también tenemos o cerca de nuestra comunidad tenemos oficios que todos los días trabajan y que generan residuos y vamos a ver un ejemplo de ellos. Los residuos más comunes de cocina al menos en México es el aguacate. Esto es de pilón. Ayer les comentaba que actualmente debido a unos problemas que existen en estos campos porque llegaron a apropiarse de estas zonas ahorita el aguacate es mucho más caro y no es tan efectivo encontrarlo que esté bueno. Hay que tomar en cuenta que la semilla tanto como la cascada de aguacate es muy importante o tiene mucho que ver la vida que llevó este aguacate. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes recolectaron esos aguacates que a mí me pasa muy seguido que me recolectan los aguacates pero no se lavó o no se limpió previamente ni en el aguacate ¿qué va a pasar? Se va a echar a perder la cáscara ¿y qué pasa con esta cáscara que se echó a perder? Pues probablemente un moho o seres vivientes atacaron esta esta composta por así decirlo o este porque de alguna manera se biodegrada y empiezan a perder todas las propiedades de pigmentación no es lo mismo una cáscara limpia bien lavada a que una cáscara que ya está casi echándose a perder por ejemplo esta es una cáscara que no sé si lo logran ver lo voy a ver en la cámara ¿lo logran ver? Aquí si se pueden dar cuenta aquí ya se expuso de moho ya está casi negro y realmente es muy poco probable que pueda tener alguna propiedad tintoria esta cáscara entonces tomemos en cuenta que si vamos a utilizar nuestros residuos también vamos a tener que limpiar estos residuos previamente a utilizarlos y previamente a que se seque mayormente a mí me gusta tener mucha cantidad ¿por qué? porque de esta manera ya podemos pintar grandes cantidades debidamente al metraje o debido al peso entonces lo ideal es que ustedes en cuanto terminen de utilizar el aguacate y tengan su reunión o hayan comido o lo hayan recolectado en cuanto ustedes lo tengan en menos de dos días por ejemplo si hace mucho calor en su región limpien muy bien todo el residuo del fruto y solo dejen la cáscara o la semilla de tal manera van a evitar a que se prograbe algún tipo de humo ¿hasta aquí quedó claro? sí correcto otro de los residuos comunes que tenemos en la cocina es la cebolla la cáscara de cebolla depende mucho o cada color de cebolla depende mucho de la región en la que se encuentra muchas veces en México podemos encontrar cáscaras de la cebolla morada pero en otras partes del mundo o en otras partes o en otras regiones muchas veces es desde rosa hasta amarillenta entonces si alguien quiere tener no sé o se preocupa demasiado por tener una una cebolla 100% morada pues ya vamos a quitar o vamos a tener ese proceso 100% como menor impactante porque si vamos a estar pidiendo cebolla de otra región probablemente el flete y todo el tiempo que se todo el tiempo que se llevó a recolectar ese tipo de fruto pues ya no va a ser tan tan pues benévolo ¿no? entonces lo ideal es que utilicen lo que tienen al alcance sobre todo lo que tienen en su región y sobre todo lo que la población que queda cerca utiliza o hacen campos de esto ¿hasta aquí quedó claro? ¿todo bien? muy bien ¿qué pasa con la cebolla? muchas veces la cebolla puede dejar tanto en un tinte como color amarillento como un poco rosado parecido al del aguacate y también puede quedar un ligero color como un café entonces esto no lo podemos controlar esto depende mucho del vegetal y también depende mucho de cuánto el tiempo de vida que llevó esta cáscara y nos vamos al que les quería mostrar o les quiero mostrar que es otro muy importante que también es parte de pues de los vegetales que es este árbol que este árbol se llama salam el salam se da mucho en mi región y este árbol da una madera preciosa ¿no? es un color de madera divino y además tiene rindo demasiado en todo en todo lo que la exposición que pueda tener ¿no? en carpintería se utiliza mucho y sobre todo que no es si es costoso pero no es tan elevado ¿por qué? porque se produce en nuestra misma región pero ¿qué pasa por ejemplo con todos esos residuos que se generan del salam? este es un ejemplo que yo les estoy dando en cuestión de mi región a lo mejor cada uno tiene a lo mejor una corteza diferente o a lo mejor cada uno tiene algún tipo de producto vegetal diferente pero se imaginan todo ese desperdicio que generan las carpinterías que no se dan cuenta en la parte de abajo cómo se ven los pedacitos si ustedes van juntando todo el residuo de estos oficios o de estas carpinterías nos podemos dar cuenta que podemos tener kilos y kilos de este de este producto ¿no? entonces les voy a mostrar ahorita espérame un momentito les voy a mostrar ¿no? regresé disculpen les voy a mostrar los tintes o el tinte que se logró con este salam es un color terracota que a lo mejor no se logra ver a simple vista pero dejó un color terracota precioso no sé si se logra ver aquí mucha luz y se pudieron hacer unas manipulaciones textiles con este proceso y con este entintado ¿no? entonces se los comparto para que se den cuenta que probablemente lo que menos imaginamos puede teñir ¿no? no simplemente con lo que tenemos en el hogar en la cocina también puede ser algo o puede ser algún tipo de vegetal o corteza que podamos tener cerca de nuestra región y sobre todo que podamos experimentar con los colores por ejemplo este no quedó tan terracota quedó un poco beteado porque lo dejó mucho tiempo en la misma posición pero generó un color como tipo casi café claro camel por así decirlo y podemos ver que realmente pues es impactante los colores que pueden generar un residuo ¿no? a todos los que se les trae el color al hervir todo se le puede extraer el color al hervir sin embargo los pigmentos con más dureza como las raíces que en este caso son troncos también y cortezas se dejan remojar en agua toda la noche para que el color sea más intenso y después se hierve con el contenido de la corteza otro ejemplo que les quiero comentar que también en mi región se da no en mi estado sino en un estado que está junto a nosotros que es parte de la península de Yucatán se da este palotinto de Campeche se parece mucho al palotinto de Brasil de hecho es de la misma familia pero para que tengan un poquito en cuenta que cuando utilizamos cortezas es muy importante que lo dejemos remojar toda la noche previamente antes de hervir aquí no lo había hervido y se dan cuenta cómo se ve un color tan bello un color como casi rojizo rosáceo entonces como para que también vayan familiarizándose cuando vayan a experimentar con algún tipo de raíz o corteza es muy importante extraerlo previamente muy bien y aquí vamos a la parte divertida a la parte de los pasos ¿no? el primer paso a hervir para todos los pigmentos de origen vegetal como los que vamos vamos a ver el día de hoy es obtener nuestra propiedad tintoria en líquido se necesita hervir ¿no? y para esto podemos filtrar los pigmentos sobre todo las cáscaras y las flores es necesario filtrarlo todo después de hervir ¿para qué? para que nuestro teñido no quede veteado por ejemplo los ejemplares que les mostré muchos de de los yo no colé en este en este sí colé y no se ve para nada residuos pegados ¿no? pero y en este tampoco no se ve nada de residuo pero si yo no saco el residuo y lo hago junto con mi tela van a haber puntitos y van a haber restos que se quedaron pegados al momento de entintar entonces es muy importante colar pero si queremos hacer las cosas un poquito más rápido irnos como menos cortando pasos y lo ideal es hervir una hora con una técnica parecida al té ¿cómo lo podemos hacer? podemos hacer bolsitas con este tipo de tela que es una tela de algodón abierta o con gazas yo lo he hecho con gazas pero con 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 residuos o con con tintes o con la propiedad de teñido un poquito en menor proporción ¿para qué? porque si van a hacer muchos metrajes van a necesitar una bolsa más grande y esto lo pueden hacer con una tote bag que tengan y ya no utilicen porque les salió un huequito o algo por el estilo entonces pueden hacer algún tipo de tote bag como su bolsita para teñir ¿para qué? para que de esta manera todos los pigmentos o todos los residuos se queden dentro de esta capsulita y les puede servir de tal cual como funciona al hacer una bolsa de té no sé si me estoy dando a entender bueno les dejo aquí en acercamiento de la cámara les voy a dejar cómo se ve esta tela de 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 algodón abierto de de fibra abierta para que tengan como más o menos noción de cómo podrían hacer una bolsita después de esto como les dije tienen que dejarlo hirviendo por una hora exactamente una hora para que podamos extraer todo el tinte en cuestiones de molienda o cuestiones para moler que son frutos como las moras y el betabel estos pueden ser igual de algún tipo de residuo que por ejemplo no sé a ustedes son personas que les encanta comer este tipo de frutos pero en cuanto se está empezando a echar a perder o en cuanto se empiece a ver arrugadito ya no sé no les gustaría comérselos esto pasa mucho en los restaurantes muchas veces ellos no pueden utilizar este tipo de de productos porque a lo mejor estéticamente en el platillo no se ve ideal o a lo mejor pierde algún tipo de propiedad para el gusto ¿no? entonces muchos de estos vegetales por ejemplo aquí en México se festeja mucho el Día de Muertos y resulta que en el altar cuando se los dejan a los difuntos pues muchos de estos vegetales son tirados y no son utilizados entonces probablemente lo que ustedes pueden hacer es algún tipo de tinte natural con este tipo de frutos ¿y cómo lo van a hacer? lo tienen que machacar ¿y cómo lo pueden machacar? puede ser con algo parecido a esto esto es muy mexicano no sé si lo conocen puede ser algo parecido a esto o puede ser el que utilizan en las farmacias para moler pastillas o para moler ciertos químicos esto funciona muchísimo en menores cantidades pero si ustedes van a moler grandes cantidades lo mejor que pueden utilizar es un moledor manual aquí junto de mí tengo un moledor manual no sé si lo logran ¿no? entonces alguno de estos dos puede ser perfecto para moler esto es un mortero pero si no tienen un mortero pueden utilizar o un molcajete pueden utilizar algún tipo de piedra con plato pueden buscar algún tipo de piedra y buscar un plato literal lo he hecho cuando no tenía antes un molcajete ni un tipo de mortero ¿hasta aquí tienen alguna duda? también otro detalle que les quería comentar es que ustedes pueden utilizar estos frutos rojos siempre y cuando no tengan el exceso de moho porque si tienen exceso de moho probablemente hayan prohibido todo su tipo de propiedad para intentar nos vamos al siguiente que no todo se muele algunos vegetales por sus propiedades y características no es necesario morcajar tal como lo es la cebolla la cáscara de la cebolla la cáscara del aguacate o la semilla del aguacate y también el palotinto es muy importante que empezamos a tener esta familiarización con los residuos o con lo que vamos a entintar es muy lógico siento que es como un poquito como de intuición que no siempre vamos a esto por ejemplo si yo lo trituro o lo hago más pequeñito porque ya está duro pues probablemente no necesito realmente mortajarlo o morder o o pasarlo en el molino ¿no? ¿por qué? porque va a ser tiempo desperdiciado pero si usted es un perfeccionista si le encanta la estética al momento de sus procesos pues va esto va bien no hay ningún problema pero siempre y cuando intenten hacer las cosas un poquito más fáciles y un poco más pues divertidas para ustedes respecto a las cantidades de los pigmentos siempre se necesita el 100% del peso a la fibra a teñir si ustedes van a empezar a teñir no vayan a querer hacer un metro dos metros tres metros es importante empezar en menores cantidades para tener el control de lo que queremos hacer muchas veces nos emocionamos muchas veces queremos entintar demasiado en las primeras veces y a veces no resulta lo que esperábamos y pues nos desanimamos pero siempre es muy importante que ustedes tengan en cuenta que pues a la naturaleza no se les puede controlar en el punto seis es hervir tinte y hervir la fibra si sirves hervir el vegetal como el paso dos es necesario hervirlo por una hora después de colar todos los residuos para hacer solo el agua tintoria y finalmente añadir los textiles o las fibras para hervir nuevamente ¿qué quiere decir esto? que si ya hervimos en el paso por ejemplo este que es el dos que primero hervimos todos los residuos los hervimos en el agua es muy importante que volvamos a hervir nuevamente en cambio si lo hicimos en el paso dos punto uno ya no vamos a tener que hervir nuevamente nuestra fibra no sé si me estoy dando a entender aquí ¿todo bien? bueno para el baño de color el baño de color A será el primer baño que les des a tus fibras un ejemplo si ustedes meten por ejemplo si ustedes meten su fibra al primer baño de color o la primera vez que estén tintando se va a teñir de un color más fuerte que cuando vuelven a teñir en el B por ejemplo es un baño de color B obviamente conforme vayan teñiendo los colores van a ser tal vez húmedo se va a ver igual pero conforme se vaya secando los baños de color van a ser menos es lo mismo que pasa en el cabello no sé si han escuchado que a veces vas al baño de color para que tu color del cabello que teñiste se vuelva un poquito más brillante y de alguna manera más vistoso lo mismo pasa con los tintes naturales entre más entre más te entinten con la misma agua o con la misma agua tintoria menos van a tener cantidad de tinte o sea de tinte en su textil correcto voy voy paso a paso para que les queden claro y no tengan dudas pero si sienten que voy como mareándolos me aviso después es muy importante que enjuaguemos solo con agua hasta que deje de entintarse el agua que enjuagas me gusta mucho decirles o aclararles que cuando enjuaguen intenten no hacerlo ni en la cocina ni en el baño porque se hace un así de verdad que se hace un relajo lo mejor es que lo hagan donde lavan su ropa hay una parte por ejemplo aquí en México tenemos una parte que le decimos la batea la batea es el mejor lugar para que ustedes puedan limpiar o lavar muy bien todas sus telas no necesitan agregar ni jabón ni shampoo ni algún tipo de jabón ni polvo simplemente con el agua muy bien el agua puede ser al tiempo puede ser el agua de la misma temperatura que está saliendo directo de la llave de paso no olvidemos documentar esta es la parte que más siempre cuando daba clases de tintas naturales porque hay una extensión de tintas naturales tanto muy básico como lo que vimos hoy como también con propiedades químicas y con un poquito más avanzado siempre les digo que es muy importante que documentemos todo lo que hicimos porque muchas veces agregamos un poquito un gramito más un gramito menos y a lo mejor obtuvimos un color perfecto deseado por ejemplo lo que me pasó con el salam este 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 tinte que yo hice con el salam para mí fue el mejor que he hecho y simplemente por detalles como documentar los procesos genera que tú puedas ir pues haciendo continuamente este color a lo mejor en ese momento no lo podemos controlar de todo porque como les dije todo tiene que ver de lo que vivió ese fruto lo que vivió la corteza muchas veces no tuvieron el mismo tiempo de vida unas semillas de aguacates que una corteza entonces ahí pero conforme vayamos documentando todo vamos a poder tener más más control sobre lo que vamos haciendo y sobre todo vamos a tener pues una extensión de currículum súper bonito un ejemplo por ejemplo aquí les puedo dejar mis tintes pueden poner el nombre del vegetal que se llama una cebolla a lo mejor cebolla morada a lo mejor cebolla de cocina el nombre científico el origen a lo mejor yo lo compré en el mercado de Chuburna de Mérida de mi ciudad a lo mejor lo compré en el súper muchas veces no es lo mismo comprarlo en el súper que comprarlo en el mercado o con la señora de la esquina que vende frutos entonces siempre es muy importante saber el origen del pigmento de la propiedad tintoria los procedimientos que siguieron aquí se los dejo muy corto y muy breve pero para que tengan en cuenta más o menos cómo lo hicieron se puso a hervir en agua con filtro de gas por una hora y es muy importante que siempre siempre tomemos foto a lo que hicimos porque de alguna manera cuando tomamos foto o cuando además escribimos lo que hicimos documentamos mentalmente lo que estábamos haciendo y de alguna manera familiarizamos todo lo que estamos generando esto me gusta agregarlo mucho para que ustedes no se queden solo con el video simplemente el día de mañana ustedes tengan un poquito más de utilidad con este tipo de documentación tenemos también la probabilidad de hacer el teñido de atado no sé si han escuchado en tintes naturales que también se puede hacer el teñido de atado el teñido de atado es muy fácil y muy simple muy bien gracias Johanna ¿qué pasa aquí? ya que tenemos nuestra fibra limpia ya que tenemos nuestra fibra mordentada a ver permíteme ya que tenemos nuestra fibra bien mordentada y limpia podemos hacer también el teñido de atado o después de teñir ¿qué quiere decir esto? una vez de que ustedes tuvieron su tela teñida o no teñida cualquiera de los dos pueden generar pueden hacer un efecto sorpresa ¿no? estos factores no dependen muchísimo de ustedes no lo pueden controlar demasiado ya que depende mucho de que si se movió la fibra o se movió el pedacito de residuo entonces realmente es meramente experimentativo pero pueden crear patrones súper divertidos y bonitos la verdad personalmente a mí no me gusta pero a mucha gente le gusta muchísimo toda la parte de los patrones los colores y toda la unión de estos patrones entonces yo soy un poco más de colores listos soy un poquito más de colores neutros entonces a mí no me llama tanto hacer este tipo de experimentaciones sin embargo se los comparto ya que es algo que se está utilizando muchísimo sobre todo con el tema del tie-dye entonces yo creo que ir como experimentando un poquito más allá puede ser muy padre ¿no? aquí por ejemplo les resumo el paso uno pues como ya les dije es elegir tu fibra base ¿no? puedes elegir ya con tu fibra de pintar en el paso dos esparcir los pigmentos pueden ser tanto con cáscaras de cebolla como pedacitos de la cáscara de aguacate o sea a lo mejor lo cortan de este tamañito y lo van poniendo encima de su tela de esta manera lo van añadiendo en la fibra de la tela y así esparciéndolo por todos lados ¿no? esto es un ejemplo muy rápido y muy básico o pueden agarrar su tela ya teñida que puede ser una tela teñida no sé con el mismo con la misma cáscara de aguacate y a lo mejor quieren añadir un poquito de puntos un poquito más llamativos y si lo ponen directamente pueden ir viendo cómo queda ¿no? entonces esto es meramente un ejemplo ya que ustedes hayan decidido cómo cómo esparcir todos sus residuos durante la tela pueden ir doblándolo de la manera que ustedes quieran no hay una regla si ustedes saben un poquito de los de los procesos del Shibori es una manipulación textil muy bonita si ustedes tienen un poquito de noción sobre el Shibori pueden hacer estos aplicativos y de verdad que son son propuestas muy bonitas después de esto como les dije después de enrollar de manera diferente ya sea vertical o horizontal de una manera que a lo mejor me sale un tie-dye lo hervimos por una hora y lo seguimos enjuagando con agua que quede muy claro que todos con agua nada con jabón nada aquí les dejo un ejemplo de cómo teñir con los mismos árboles que pueden caerse en la calle o en tu jardín ¿no? pueden ir un poquito más allá de solo residuos también pueden ser residuos de nuestro jardín o del día a día entonces no sé si quedó claro no sé si tienen aquí algún punto o alguna duda porque nos vamos a ir manos a la obra ya que esta parte teórica a lo mejor es un poco tediosa pero va a ser un poquito más divertida cuando hagamos la parte pues práctica ¿todo bien? muy bien espero que no tengan ninguna duda de todos modos aquí les dejo mi contacto de correo lo pueden lo pueden preguntar directamente al correo del lab latinoamérica o pueden preguntarme directamente a mí por si tienen pena de hablar en público o si tienen pena de escribir lo importante es que no se queden con la duda a Johanna ¿cómo hacemos para fijar el tinte? es un proceso que nos llevó casi la mitad de la clase entonces ya llevamos una hora no lo podría repetir porque si no nos vamos a atrasar con la parte práctica entonces si quieres saber un poquito más de la parte del mordentado el video se va a subir a la página de YouTube el PDF lo vamos a compartir se va a compartir a todos desde el lab latinoamérica al correo que ustedes dieron a la hora de inscribirse en eso no tengan dudas de todos modos voy a pedir que en la parte descriptiva del YouTube les puedan dar el link del PDF para compartir por si se perdieron algo como Johanna lo importante es que tengan como pues un apoyo más adelante por si les olvidó algo que a mí siempre me ha pasado que veo algo o aprendo algo y se me olvida al tercer día o al cuarto día entonces no hay problema lo que me importa en este punto es si tienen alguna duda nada correcto si no tienen duda vamos a empezar a la parte práctica me gustaría que me digan quiénes de ustedes además de Carla van a hacer la parte práctica para que tenga un poquito más de noción de quiénes van junto con nosotros y que sea un poquito un poquito vaya un poquito lento vaya un poquito más rápido dependiendo de con cuántos sean los que van a hacer la parte práctica porque si no son muchos los que van a hacer la práctica me gustaría que los que sí van a hacer la práctica me muestren qué tipo de textiles trajeron o tienen a la mano para hacer la clase ¿Nadie? Ok Carla no sé si te gustaría prender tu cámara y compartirnos la fibra de banano que nos estabas comentando ayer y la verdad es que yo estoy súper intrigada y me gustaría saber cuál es además del algodón y cómo es esto del nido del banano hola 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 esta fibra suave hay tres tipos de fibra que salen del tallo del banano del sudotallo del banano es la suave que es esta la dura y la malla la que más absorbe rápido los tintes es la malla y la suave también pero más la malla ahorita ahorita solo tengo la suave correcto es como es parecido a una gasa ¿no? sí la malla la malla la malla ah ok ajá a ver voy a dejar de compartir para ver tu cámara más grande ay no me digas este es como que se le puede ver una partecita de lo que es la malla este este lado correcto y me estabas comentando que tú tiñes con el vinagre y con la sal ¿no? y con el con el bicarbonato sí mi mamá que hace los experimentos justamente aquí está mi mamá ajá ajá qué padre qué padre que lo están viendo entonces tu mamá lleva tiempo haciendo los tintes naturales hola hola mucho gusto mucho gusto qué padre que se que se agregó a la a la experimentación sí 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 ya llevamos con esto 13 años trabajando con la fibra de banano inicialmente tinturábamos nuestras fibras con los tintes comerciales para tañer la ropa que eran los que más funcionaban con nuestra fibra pero ahora ya lo hacemos con fibras este tintes vegetales hay en ocasiones que hay un señor que ya experimentó más y él ya vende los tintes vegetales y semi industriales y también nosotros lo hacemos con los residuos como te decía con la cáscara del aguacate con las frutillas con con lo que se nos viene a la mano y y vamos probando qué tonalidades nos dan porque de por sí la fibra de banano nos da diversidad de tonos tierra son varios tonos tierras uno bien claro en la misma hebra nos da este otro que es más intenso hasta un color mira por ejemplo acá en la punta lo tiene bien más oscuro más tirado al chocolate entonces jugamos nosotros con todas esas tonalidades y obviamente la fibra que ya viene al proceso nos queda más clara pues esa la aprovechamos para utilizar los tintes vegetales y darles un colorido a nuestras piezas y sí pues nos ayudamos a veces para el mordentado de la sal del vinagre o del bicarbonato dependiendo y a veces experimentamos el mismo tinte con este mordentados diferentes y la tonalidad nos cambia como tú decías de acuerdo al pH que tengamos el agua claro sí excelente está padrísimo me encanta de verdad que nunca había visto la fibra de banano ¿en qué parte se encuentran? nosotros somos de la provincia del Oro pero ahora por cuestión de estudios de Carla de la universidad y todo eso estamos en Guayaquil entonces pero aquí en todo el Ecuador tenemos plantaciones de musas sea de banano de plátano de diferentes tipos de banano entonces en todo lado tú encuentras la materia prima para procesarla por así decirlo entonces por ese lado no tenemos problemas e inclusive pudimos ir hasta compartir esto que nosotros hacemos a Centroamérica a la universidad a la EF entonces capacitamos también allá sobre el manejo de las fibras de banano está increíble me encanta no sé por qué me estoy imaginando en este momento bolsas sombreros con la fibra del banano eso sería sí qué increíble qué padre ayer me pasaron el contacto y no pude localizarlas porque cuando se cerró no pudimos relocalizar este pero me encantaría que en la parte descriptiva del video podamos compartir su trabajo estaría excelente sí ayer ayer Carla les compartió nuestra página y ahora les vuelve a compartir para que vean sí hacemos desde un sombrero porque la idea nuestra es que también compren un sombrero en fibra de banano como identidad nuestra porque nosotros somos uno de los principales productores y exportadores de banano al mundo entonces podemos ponernos en nuestra cabeza un sombrero hecho con fibra de banano y hecho por mujeres en todo caso excelente somos mujeres las que trabajamos estas artesanías más enteras qué increíble de verdad está padrísimo me encanta está increíble muchas felicidades y qué padre que en familia hagan este 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 emprendimiento y sobre todo que pues que tengan las riquezas de su localidad de su localidad de su región sí pues esperemos que esta forma de mordentar que en este caso son inocuos de alguna manera no tienen algún tipo de daño pero de alguna pero son diferentes formas de mordentar definitivamente podemos mordentar con muchísimas de muchísimas formas también existe por ejemplo el cremor tartaro que era el que se me había olvidado mencionar y ahorita ya se me lo recordé el cremor tartaro también se puede utilizar para las fibras proteicas pero muchas veces hay personas que agregan un 5% del peso entonces pueden empezar con eso lo voy a escribir el cremor tartaro sirve también para la parte de repostería entonces si no lo encuentran en alguna botánica que aquí es en farmacias en botánicos también lo pueden encontrar en lugares de repostería entonces es muy es muy variable el el mordentado pero los que a mí me han funcionado son los que yo les estoy dejando entonces si les funciona excelente estaría padrísimo que puedan experimentar y que nos cuenten pues todo lo que vivieron con este con este experimento pues voy a empezar con algo muy básico hoy vamos a hacer algo de verdad que muy básico pero con todo lo que ya les dije les dije de la parte teórica que probablemente les lleve hasta una semana lograr hacer todo el intentado o tres días es es mejor como que tener todo todo bien documentado previamente y ustedes ya tengan o tengan noción de cómo se hace y a lo mejor esta parte experimentativa es muy sencilla pero les va a llevar a cabo de cuál es el proceso estas telas que yo hoy tengo aquí son ya están secas ya están limpias ya están secas por completo ¿no? y como les dije es muy importante que nosotros voy a hacer esto por acá no lo logran ver me avisan porque solo tengo la cámara de la compu y no sé si se logra ver todo pero lo voy a hacer de una manera que luego se pueda y ahorita lo que voy a hacer es voy a hacer el pez ¿no? voy a prender y voy a empezar a añadir mis fibras mis fibras de manta aquí tiene un hilo las voy a añadir y van a hacer por separado muy bien aquí tengo mis fibras y aquí me dice que pesa 12 gramos entonces mi 10% va a ser 1.2 gramos ¿correcto? de mi mordentado entonces si yo voy a hacer lo con el algodón que ya estos por separado me dice que son 9 ¿y cuánto tiene que ser? vamos a redondearlo y vamos a hacer que sea un gramo de mi mordentado ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿todo bien? entonces recordemos que es el 10% ok que ustedes no confían con el 10% recuerden que puede ser del 10 al 20 o 25% tomen en cuenta que si su fibra natural es como por ejemplo el banano a lo mejor el no sé a lo mejor el alumbre potásico como que no le ayuda mucho a la fibra y lo que hace que es que la fibra se lastime entonces yo de preferente siempre les digo del 10 a un 20% no se excedan de ese por ciento ¿por qué? porque se puede dañar su fibra entonces aquí quedamos claros y aquí todo bien ¿correcto? voy a conectar la estufa eléctrica ahorita por el momento lo voy a hacer en estufa eléctrica hay quienes lo hacen en la estufa normal y hay por ejemplo aquí en mi región se hace también a la leña o al carbón porque es mucho más fácil tener grandes cantidades hay una marca que se llama caravana y ellos en tintan en un poblado que se llama Valladolid en ollas enormes a la leña pero ellos como exportan tanto a otros países como al centro de la república estas prendas de tintes naturales de Yucatán pues lo que hacen son ollas enormes para pesos enormes pero obviamente ellos ya tienen una historia atrás de este tipo de tintan entonces voy a conectar mi estufa un poquito de miedo por la lab pero y voy a aprender espérenme un momento voy por un colap espérenme un segundo y voy a aprender un segundo y voy a Hawaii los mejores más com Muy bien, ya regresé. Muy bien, aquí ya estamos claros, ¿no? Correcto. Entonces, ya que tenemos nuestras fibras separadas y ya hemos hecho la parte del mordentado, ¿qué hacemos? Pues empezamos toda la tela, todos los textiles que vamos a chenteñir, porque recuerden... Bueno, recuerden que separamos las telas para el mordentado, porque vamos a necesitar, dependiendo de nuestra fibra y dependiendo del peso, mordentamos dependiendo del peso de cada tipo de fibra. Sin embargo, cuando ustedes vayan a entintar en el tinta natural, van a pesar todas sus fibras. Es un ejemplo, a lo mejor no logran ver todo, pero lo que podamos ver. Y aquí nos dice que pesa 26 gramos, ¿correcto? Si pesa 26 gramos nuestras fibras, ¿cuánto tiene que pesar nuestra propiedad tintoria o nuestro residuo? ¿Alguien me puede contestar esto? Ok, ¿nadie me ha respondido? Pues 26 gramos tienen que pesar nuestros residuos. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras cáscaras y nuestras semillas de aguacate. Entonces, aquí apenas pesa 10, a lo mejor si le agregamos otra semilla y más cáscara, va a pesar más. Más cáscara, la semilla. Aquí 23, nos falta un poquito más. Y aquí hay 23, nos falta un poquito más. Y aquí hay 25, pues a mí me gusta la verdad redondear, yo soy muy fan de redondear, bueno, se trata de aditivos. Entonces, voy a añadir hasta 30. Bueno, aquí se pasó por la semilla de aguacate. Entonces, lo voy a dejar en este peso. Lo voy a dejar en 45. Lo importante es que sepan que no puede ser la menor cantidad de lo que pesa su, por ejemplo, su propiedad. ¿Qué quiere decir esto? No puede pesar menos de 27 de lo que pesa totalmente la prenda o la tela o los teñidos. ¿Por qué? Sí, el 10% es para la cantidad de mordentado, Jaime. Hoy no, ahorita no vamos a hacer el mordentado porque nos llevaría muchísimo tiempo y solo tenemos dos horas. Yo se los mostré o se los enseñé de forma teórica para que lo puedan aplicar más adelante. Ahorita vamos a hacer solo la parte del teñido. Entonces, nos quedábamos que nuestro textil, todos nuestros textiles en total, pesan en total 26, ¿no? 26 gramos. Y nuestra propiedad tintoria, que en este caso es todo el desperdicio del aguacate, que yo tengo un montón. Estos, tengo como cinco de estos por aquí en mi casa. Entonces, tienen que pesar en el 100% un poquito más. A mí me gusta siempre redondear o lo que me lleve. Por ejemplo, ahorita una cáscara de una, solo una semilla de aguacate hizo que pesara más, ¿no? Pero pues no tengo problema con eso porque yo luego los corto. Me gusta cortarlos un poquito como a la mitad y a la otra mitad y de la otra mitad, que queden en una partícula un poquito más pequeñita. Entonces, de esta manera como que puedes extraer toda la parte de la propiedad. No lo voy a cortar en este momento porque me lleva muchísimo tiempo cortarlo. Pero si se fijan, cuando vean mi presentación, se van a dar cuenta que la semilla de aguacate están cortadas en varias partes. Entonces, ¿cómo le pueden hacer? Ya sea que puedan agarrar un exprimidor o un cortador de nueces, cortan la semilla del aguacate y lo van a dividir en varias partes y lo pueden ir cortando. ¿Cuándo me funciona mucho más? Cuando estoy lavando este aguacate. Si no, si yo siempre, yo siempre me con prisas, entonces no siempre lo hago, lo hago siempre cuando ya voy a intentar previamente. Entonces, yo se les digo esto para que aprovechan todo el núcleo de la semilla del aguacate. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a elegir una ollita. Yo les elegí esta olla que puedan ver bien, que puedan ver toda la parte de la experimentación. ¿Y qué vamos a hacer? Así, ya prendí mi estufa eléctrica. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a añadir nuestra agua para sacar la propiedad del teñido. Voy a acercar esto. Voy a agregar agua. Y recuerden que el agua era, pues no, era como simplemente de una manera que podamos mover nuestro textil o nuestro reñe. Y vamos a esperar a que se caliente. Muchos esperan a que se hierva, otros esperan a que simplemente se caliente. Yo mayormente espero que está a punto de hacer la reposición. Sin embargo, como hoy tenemos el tiempo un poco medido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir nuestros residuos del aguacate. Lo que pueden hacer igual es, por ejemplo, cortarlo. Cuando lo están haciendo, cuando lo están moviendo. O, por ejemplo, con el mortero, con lo que tengan para mortajar. Pueden cortarlo así. Esto no es necesario mortajar, simplemente es para romper la flecha, ¿no? Y ahora vamos a hacer más. Voy a salir como volando en unos pedacitos. Y lo agregamos. Es muy importante que su mortero o su molcajete esté limpio. Porque muchas veces, por ejemplo, yo en mi casa lo utilizo para pimienta en la cocina. Y lo tengo que limpiar previamente, utilizarlo y sacarlo al suelo. Este mortero o todo lo que vayan a utilizar, lo vamos a necesitar para biotilámicas o los materiales que se dan. Entonces, si lo pueden conseguir para la siguiente actividad de la semana, estaría increíble. Muy bien. Añado. Y pues este, como les decía, lo pudieron, lo pueden cortar o simplemente añadir. Y vamos a esperar la media hora. Yo espero media hora. Para la ebullición y para que todo se pueda mover muy bien. Entonces, hasta aquí tienen alguna duda, voy a ir por mi pala de madera. Espérenme un segundito. Para los tintes naturales, mucho de lo que utilizo para la biofabricación son palas de madera. De este tipo. De este tipo. O de este tipo. Y a veces, solo para mover, utilizo los palitos chinos que vienen dentro de la comida. A veces he pedido sushi y no sé si les han llegado estos palillos. Muchas veces los lavo y los reciclo. Por ejemplo, este está ya usado. Pero pues realmente siento que se puede volver a usar. Entonces, los utilizo, los utilizo hasta que de verdad ya no den más. Entonces, intenten aprovechar todo lo que tengan a la mano. Entonces, van moviendo. De tal manera, empiecen a ver cómo se va extrayendo el antinte y el color. No sé si lo logran ver. Aquí le voy a bajar un poquito al fuego o al calor de esta estufa eléctrica. Y es muy importante que para la ebullición estemos controlando siempre el calor. Porque a veces puede pasarse y puede empezar a, como les dije, a desbordarse. Pero simplemente tener como el control o estar ahí fijados. Si ustedes no van a estar todo el tiempo pegados a su estufa, es muy importante que lo dejen a un fuego lento. Una de las cosas que yo hago con los tintes, muchas veces lo que hago es sacar el tinte, extraer el tinte en este punto. Y lo que hago es guardarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que toda mi propiedad tintora, todo mi líquido lo guardo en el refri. Aquí en Yucatán, aquí en donde yo vivo, hay mucha humedad y hay mucho calor. Sobre todo en épocas de primavera y verano. Y de verdad que mi tinte no me dura más de una semana o dos semanas. Porque a veces empieza a salirle una capita de moho en la parte superior. Es muy importante que si ustedes van a guardar su tinte ya con la propiedad tintoria, lo guarden en un frasco súper, súper bien limpio. Si lo pueden desinfectar, lo desinfecten y que sea de cristal. ¿Por qué? Porque de esta manera se va a conservar mejor su propiedad tintoria. Un ejemplo. Aquí en México son las cinco de la tarde. Yo a partir de las siete de la noche tengo cosas que hacer. Obviamente no me va a dar tiempo de teñir todos mis textiles. Entonces lo que hago es extraer toda la propiedad del color. Y lo puedo guardar, lo puedo dejar en un cristal. Espero que se ponga a temperatura ambiente. Y una vez que ya esté a temperatura ambiente, lo puedo meter a mi refrigerador. Entonces de esta manera puedo conservar los textiles o los teñidos. Y no se desperdicia el color. No sé si me debería entender en ese punto. ¿Alguien hasta aquí tiene una duda? Muy bien. Yo no hice en bolsita como el punto 2, punto 1. No sé si se acordaban que les dije. Y mucho de lo que van a tener que hacer antes de meter sus teñidos es colar. A mí me gusta colar con este tipo de coladores. Se dan cuenta ya tiene muchísimo tiempo. Tengo como residuos aquí del abocate. A mí me gusta colar con este tipo de coladores de metálicos. Porque los plásticos duran menos. Definitivamente sobre todo si van a estar ahí moliendo más adelante. En las luces brámicas se van a dar cuenta que vamos a necesitar moler encima de la parte del metal o del plástico. Y de preferencia, si van a comprar uno, cómprense uno de metal. De preferencia porque el metal es mucho más fácil de lavar. Puedes exponerlo al calor. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago muchísimo es agarrar el calor y sacar. Agarrar el calor y sacar, ¿no? Entonces, les recomiendo que si van a encontrar o si van a buscar algún tipo de material de colador que sea de preferencia de metal. Muy bien. En este punto, ya si se dan cuenta, ya nuestro tinte está sacando humo, está como sacando fueguito, fueguito de humo, vapor. Y todavía nos falta un tiempo más, aproximadamente, como les dije, es de una hora a media hora. Por ejemplo, un poquito y solo lo voy a hacer a media hora. Pero por el tiempo probablemente no más voy a estar acá que suelte un poquito más la propiedad tintoria. Voy a quitar todo el residuo, voy a hacer toda la parte del residuo y vamos a pintar nuestro textil. Les voy a hacer un acercamiento de cómo se ve. Y voy a seguir moviendo. Y voy a seguir moviendo. Muchas veces, en las primeras veces, como les decía, que hacía la parte del pintado, en este punto le echaba los textiles, ¿no? O mis fibras. Y obviamente quedaban los pedacitos marcados en la tela. Y eso pasa muchísimo cuando estamos teniendo las primeras experimentaciones. Por eso les digo que es muy importante colarlo previo a hacer el teñido del textil. Pero si a ustedes les gustan los puntitos o que quede veteado o que se vea así como más natural, pues pueden añadirlo con todo de sus cascas o con todo de sus residuos. No hay una regla. Simplemente es como ustedes quieran ser creativos. Como les dije, yo soy un poquito más de colores lisos. A mí me gustan como las texturas más minimalistas, los patrones un poquito más lisos. Entonces, para mí es un poquito mejor que sea todo liso. Pero si ustedes, es dependiendo de gustos igual y de cada uno. Aquí ya está empezando a soltar el color. Se logra ver en el palito de madera cómo se ve ya el color como entre rojizo y rosa, terracota. A lo mejor este es el proceso un poquito más lento que todos los demás. Los demás que vamos a hacer con los otros residuos va a ser un poquito más rápido, va a ser un poquito más dinámico. Este es un poquito más lento, pero definitivamente yo creo que es a lo mejor que a la mayoría les va a salir. Si son primerizos con la parte de todo el tema de la biofabricación. Pero si ya tienen tema o si ya están como que adentrados a estos temas, igual y se les hace súper fácil. Por ejemplo, como Carla y la mamá de Carla. Yo creo que esto se les va a hacer así como pan comido. Pero para los demás, igual y se les hace un poquito más. Porque es tener muchísima paciencia. Vamos a esperar cinco minutos más. A ver, vamos a la parte en lo que se queda, se termina de hervir. Vamos a ir a la parte de las preguntas y respuestas. Era una duda. ¿Estuviste en toda la práctica? ¿En toda la charla? Eran Antunes. Nos escribe. Nos dice y nos pregunta ¿Cuánto tiempo se deja el agua hirviendo? ¿Alguien le puede contestar esta pregunta, por favor? De los que estuvieron pendientes o que estuvieron junto con la clase, por favor. Una hora. Exactamente. ¿Por qué yo decidí dejarlo media hora nada más? Porque es muy poquito. Ajá, por el tiempo que tenemos para hacer la dinámica y sobre todo porque de verdad que es así. No son ni siquiera 50 gramos. Entonces, para definitivamente una hora es para al menos unos más de 50 gramos o hasta un kilo, kilo y medio. Entonces, es importante que tengan en cuenta o simplemente como que vayan intuyendo un poquito esto. Yo les dejo en el PDF lo que debería ser, pero conforme ustedes vayan haciendo como Carla, yo creo que van a ustedes tener sus tiempos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más tiene una duda? Esto es el, ahorita esperando a que hierva ese momento en que pueden hacer una pregunta. Muy bien. Enrique, ¿cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo, en la última imagen que nos mostraste, salía el trabajo de como que se miraban hojas y flores, ¿sí? Entonces, a mí me llamó bastante la atención esa técnica, pero al momento de que yo la quiera trabajar, ¿cómo sería el proceso de, por decir, de fijación? ¿Eso sería el mismo que le damos a como la tintura de la cebolla y todo eso o sería diferente? Es el mismo. Ok. Ok. Es el mismo. Es el mismo. Lavar el textil, limpiarlo muy bien. Sí. Luego, es hacer la parte del mordentado. Ok. Una vez que tengas el mordentado, puedes hacerlo desde que está, después de teñir tu tela o previo a teñirla y teñirla de esa manera. Ok. Y también tengo otra duda. En la parte de, para capturar como la imagen de la hoja que yo quiera por decir así, usarla en mi tela, la tengo siempre que golpear. Yo vi esa técnica que se usaba que era que se golpeaba la, se ponía como la tela encima de la hoja y encima de la otra tela. Entonces, la golpeaba con un martillo o con algo pesado. No sé si solo se puede usar con esa técnica o se puede hacer otra para que no, por decir así, para que no se me vaya a dañar la tela ya para mi producto final. Muy bien, gracias por preguntar. Esto es una muy buena pregunta. Fíjate que lo que se puede hacer es amarrar muy bien. O sea, de una manera, yo te diría que lo amarres no solo con ligas porque a veces las ligas se revientan en el calor. Lo puedes hacer con un hilo de poliéster o los hilos que se usan para la cocina para amarrar el pollo o el pavo. Entonces, son como unos hilos un poquito gruesos. ¿Qué pasa? La idea es que empieces a amarrar del centro a las esquinas o del centro de las esquinas y ya vayas al centro para que no se te mueva en el momento que tú hierbas. No es necesario como apretar o mayugar o golpear a la fibra simplemente con que lo hierbas una hora. Ok, muchas gracias. Una de las hojas que tintan súper bien es la hoja de romero. No sé si la ubicas. Sí, sí la ubico. Ok, correcto. Por ejemplo, aquí en México cuando estamos en la época del día de muertos o de los altares utilizan mucho el zempasúchil. ¿Qué pasa cuando los altares estos como que ya son de unos días nada más? Todas las hojas del flor de zempasúchil empiezan a caerse en el suelo. ¿O qué pasa? Igual, hacen caminos hacia el altar con la flor de zempasúchil. Entonces, estos mismos residuos los pueden servir para ese tipo de pigmento o también se puede servir para una propiedad tintoria. Esto lo digo por si en su región también se da el zempasúchil. Lo que pasa aquí en México es que lo utilizan especialmente para esas fechas y se da muchísimo en esa época del año. Ok, pues aquí yo soy de la región de Honduras, Latinoamérica. Entonces, pues aquí yo estuve haciendo la semana pasada fresco de Jamaica, entonces me gustaría saber si con ese puedo también, o sea, con la rosa, con la flor, no sé si con esa puedo usarla. Más que todo, creo que esa me serviría más para solo sacar un texto, o sea, como el tinte, creo. O también la puedo usar para dejar como el estampado. las rosas no dejan no sé, bueno, a mí no me ha dejado una propiedad tintoria bastante como llamativa, por así decirlo, o que perdure. Ok. Pero hay personas que sí lo han logrado, como tú dices, también depende mucho de la región de la cual existe este vegetal. Yo digo que lo experimentas de las dos formas. Ok. Sí, entonces voy a probar. Creo que en ese va a ser lo que vamos a hacer ahorita en el proyecto. Creo que con ese voy a probar para ver qué tal me queda. Correcto. Y poderles compartir ya después el resultado. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias, Henry, por participar. Muy bien. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Este es el momento de preguntas y respuestas, entonces aproveche. Ok. ¿Nadie más tiene una pregunta? ¿Alguien más que nos compartió Carla? Lo voy a guardar antes de que lo pierda. ay, perdón. Ay, perdón. Muy bien. A ver, tenemos otro mensaje. no sé si no estuviste en el principio de la charla. Comentamos que el proceso del mordentado no lo vamos a ver por el tiempo y precisamente porque se tiene que hacer muchas horas de anticipación. Sin embargo, en el PDF y en la parte que hemos visto teórica, hemos explicado cómo va a ser el proceso del mordentado y vas a poderlo ver en la página de YouTube. Sí, de hecho lo acabo de abrir y como que se aturó mi computadora. Ya, ya lo comparto nuevamente. Gracias. Bueno, ya lo compartí de nuevo y ya ahí se los mandé por el chat. Gracias. Muy bien. En lo que se, en lo que pienso en alguna otra pregunta o alguna otra duda, vamos a hacer nuestra administración de el índice de alguna manera que lo trae ya sobre todo para el índice de la industria. Entonces, lo que yo voy a hacer es sacar todo el residuo. lo puedo hacer en un plato aparte y en este momento solo tengo el humor que esté a mano. entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden sacarlo de manera así como lo estoy haciendo con el colador o pueden tener un colador más grande en este momento, no tengo un colador más grande y ¿qué pasa? Pueden vaciar esto mismo en una o en otra olla pero colándolo. Ok. Que el líquido pase al otro balde y que todo el residuo quede en la parte superior literal que lo filtre. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque necesitaría calentar otra vez en otra olla todo y quiero aprovechar que ahorita mi olla está caliente. Entonces, voy a quitar todo lo que pueda. muy bien lo voy a ir quitando y ahorita me acerco un poquito para que y prendo la luz para que puedan ver no sé si ya se oscureció pero según yo ya se está oscureciendo y puedan ver un poquito de cómo se ve el agua ya en tintoria ¿no? Es muy divertido cuando estamos en este punto porque a veces muchas veces el agua se ve de un color y a la hora del que esté secado nuestro tinte se ve otro color completamente. Eso me pasa mucho con la hoja de jamaica. La hoja de jamaica nunca he podido controlar bien el tinte. Es como muy volátil o no sé cómo podría decir la propiedad tintoria de la jamaica pero hay personas que veo que sí les funciona y pues está padrísimo pero yo no lo he logrado. Muy bien así como lo estoy haciendo van a tener puntos veteados no va a ser 100% liso si lo hacen de la manera más efectiva que es vaciarlo en otro balde filtrándolo esa es la mejor manera y si quieren ahorrarse tiempo lo que pueden hacer es hacer su bolsita como les dije de alguna bolsita como tipo de yo perdí mis bolsitas no las encuentro entonces fue lo que más viable que puede lograr hacer en este momento pero es para que lo tengan mucho en cuenta muy bien aquí les voy a dejar empezar a agregar nuestros textiles y voy a dejarlo y lo voy a ir remojando bien que se empape todo muy bien y que se vaya mojando todo y voy a añadir mi otro mi otro textil lo voy a ir mojando no sé si se logra ver voy a acomodar esto y se está moviendo mi tela al mismo tiempo que se está empapando todo precisamente como elegí una olla plana para que ustedes puedan ver es un poquito más difícil que se empape todo ya que en la superficie como que dejan espacios vacíos del entintado de preferencia intenten o de preferencia es mucho mejor utilizar una olla cóncava que tenga más fondo que plano porque de esta manera sus textiles se van a poder remojar muy bien ¿correcto? vamos a dejar que esto este tenga un poquito más de calor vamos a dejarlo ¿qué pasa en este punto? en este punto vamos a tener que dejarlo otra vez más tiempo yo lo dejaría porque es muy poquito media hora más pero lo ideal sería una hora ¿correcto? no nos va a dar tiempo de ver cómo queda sin embargo cuando nos veamos la próxima semana van a poder ver cómo quedó mis resultados sería muy padre que para el próximo para la próxima clase y para el próximo transformación de residuo puedan tener ustedes sus ejemplares por ejemplo Carla que ya tiene un poquito más de noción y familiaridad con los dientes naturales estaría muy padre que nos diga cuál fue la diferencia o cuál fue cómo siente su mordentado a diferencia del que vimos hoy al que ella utiliza normalmente sería muy padre que la mayoría o los que puedan o Henry nos diga un poquito de cómo estuvo su experimentación durante esta semana ya que tienen unos buenos días para hacer la experimentación si definitivamente no pudieron encontrar ni el queremor tártaro ni todos los aditivos para hacer el mordentado pueden utilizar el vinagre el vinagre y el blanco igual en las mismas proporciones puede funcionar para hacer un mordentado sin embargo si ustedes quieren que dure bastante tiempo probablemente no va a ser así pero al menos van a poder experimentar entonces hasta este punto alguien más tiene una duda quiere comentar algo tiene alguna duda sobre el otro sobre la otra experimentación que vamos a tener o quiere añadir algo más el pdf creo que sí les va a llegar por email yo no soy la organizadora del evento soy expositora pero probablemente o veré que les manden por correo el pdf si no de todos modos cuando suban el video a youtube van a tener el apoyo en el link de abajo en la parte descriptiva ¿alguien más tiene una duda? ok chiques si nadie más tiene una duda la idea era que tengan muchas más dudas que tengamos el tiempo que quedaba para resolver las siguientes dudas pero si nadie más tiene nada que añadir o alguien no tiene alguna inquietud por conocer otro tipo de residuos pues se los voy a dejar para que lo comenten en la próxima clase es muy importante que la próxima vez que nos veamos ustedes me platiquen si se les ocurrió algún tipo de desperdicio además de lo que ya les dije entonces sería muy padre que ustedes puedan como pensar o a lo mejor como informarse un poquito de cuáles podrían funcionar entonces nos vemos hasta la próxima clase o la próxima la próxima visita en este link y muchísimas gracias por conectarse muchísimas gracias por el interés que tienen en crear innovación textil con menos impacto al medio ambiente nos estamos viendo chicos hasta luego adiós muchas gracias hasta luego chao gracias gracias mamá gracias chau chau